Mi amor, quiero que me hagas vivir la vida, como solamente tú lo sabes hacer. Mira, te prometo que jamás te voy a fallar, pero quiero que tú también me hagas una promesa. Que no busques a ninguna otra mujer que no sea yo. Quiero que me busques a otra hembra, porque yo no soy hombre de una sola mujer. Y no creo que te vas a perder tanta belleza. Pablito, mi amor, no tengas miedo, ponme la mano en la cintura. Mira, quiero que en este momento me hagas tuya, porque solamente tú me haces sentir mujer. Tú eres mi único garañón. Yo te hago sentir mujer, porque soy un garañón de verdad. Así que prepárate, porque te voy a llevar a las estrellas. Sí lo sé, mi amor. Por eso yo sería incapaz de irme con otro hombre. Mi amor, quiero que me hagas vibrar la piel, como solamente tú lo sabes hacer. Mira, te prometo que jamás te voy a fallar. Pero quiero que tú también me hagas una promesa. Que no busques a ninguna otra mujer que no sea yo. Mi amor, te prometo que tú eres la única mujer en mi vida. Te prometo que no voy a buscar a otra. Está bien, mi amor, te creo. Porque mira, yo soy una mujer hermosa y no creo que te vas a perder tanta belleza. Así que te voy a recompensar por lo que me has prometido. Así que prepárate. Caramba, qué suertudo que es el patrón. Tremenda hembra que tiene. Es el garañón del momento. Yo quisiera tener una así, entre mis brazos. Pablito cada día lo hace mejor. Me hizo ver las estrellas. Patrona, ¿qué le pasa? Chuy, ¿qué estás haciendo aquí? Nada. Es que la veo que está caminando como rara. Es como que le hicieron algo malo, ¿no? Mira, si a ti no te interesa nada de lo que yo esté sintiendo, ¿ok? Busca tu lugar de oficio. Lo siento mucho, patrona. Como usted diga, permiso. ¿Qué le habrán hecho? Chuy. Patrón, dígame. Quiero hablar contigo. Ok, ya voy un ratito. Dígame, ¿para qué es su bueno patrón? Lo que pasa es que le prometí a mi mujer que no buscaré a otra. Pero no lo voy a cumplir porque tú sabes que soy un garañón. Patrón, ¿pero qué me quiere decir con eso? ¿Qué quiere usted que yo haga? Quiero que me busque a otra hembra porque yo no soy hombre de una sola mujer. Patrón, está muy bien. Yo lo entiendo. Mire, hagamos una cosa. Yo creo que le tengo la indicada. Déjeme ir a buscarla y se la traigo, ¿sí? Está bien, Chuy, pero no me falles. Como usted diga, patrón, creo que le tengo la indicada. Solamente tengo que ir a buscarla y se la traigo, ¿sí? Permiso, patrón. Sí, yo te he hecho. Sí, sí, estuve conversando con él sobre eso. Claro. Espera, ya te llamo. Chuy, ¿qué se supone que estás mirando? Patrona, lo que pasa es que voy a hacer un mandado del patrón y simplemente me quedé observándola porque usted es hermosa. Con todo el respeto se lo digo. Mira, Chuy, no me gusta que me falten el respeto porque si mi marido se llega a enterar que tú estás haciendo eso, la vas a pagar muy caro. Patrona, discúlpeme, en serio. Es que usted es muy linda y no lo puedo evitar, pero no se volverá a repetirse. Bueno, eso espero. Y hablando de otra cosa, ¿dónde te mandó mi esposo que vas con tanto afán? A la otra hacienda a buscar un ganado que se le escapó. Con permiso, patrona. ¿En qué andará esta sinvergüenza? Anda como medio sospechoso. Y mi marido también. Yo tengo que averiguar qué es lo que está entramando. Señorita, muy buenas. Disculpe la molestia. Vecino, usted como si por aquí. ¿Qué hace en mi finca? Lo que pasa es que le traigo un mensaje de mi patrón. Pablo, el garañón de la región. ¿De qué se trata? Él quiere que usted sea una de sus mujeres. ¿Qué le parece? Sabe que yo se escuchaba la fama de Pablito el garañón. Y la verdad que sí quisiera estar en su brazo. Para ver de qué está hecho. Así que, ¿sabe qué? Mejor vamos. No perdamos tiempo aquí. Muy bien. Acompañe, vamos. Perfecto. Qué buena elección, sí sabe, ¿ah? Por fin llega Chobi y me trae la muchachuana. Patrón, muy buenas. Bueno, está Chobi. Lo prometido es deuda. Le traje a la mujer que me pidió. ¿Qué le parece? Está bonita la chica. ¿Y cómo se llama? Mucho gusto. Me llamo Evelyn. Pero me dicen la Débora. Eh, cuando Chuy fue y me dijo lo que usted quería conmigo, no lo dudé. Y vine a buscarlo. Quiero comprobar esa fama del viejito garañón. Así que aquí estoy. Lleva lo que quiera conmigo. Bueno, pues. Para luego es tarde. Entonces vamos. Chuy, vigila a mi mujer que no venga porque voy a hacer cositas con ella. Está bien, patrón, como usted diga. Con permiso. Con permiso. Disfrute. Ahora sí. Compruebame tu fama de garañón. Porque yo también tengo mi fama de devorar todo. Ay, Pablito. La gente tenía razón sobre tu fama. Eres el garañón número uno. Y yo voy a ser tu fama por siempre. Dale, mi garañón. Dale. ¿Dónde estará Pablito? Que no lo encuentro por ningún lado. Estado, búscale y búscale y nada que llega. Patrón. Chuy. Otra vez molestando. ¿Qué te pasa a ti? Nada, patrona. Lo que pasa es que pasaba por aquí y me llamó la atención nada más. Siempre te ando llamando la atención. A ver, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? ¿Qué es lo que andas pensando? Patrón, nada malo. Lo que pasa es que como hombre que soy, su belleza me atrae demasiado. Por eso cada vez me quedo como tú viendo la patrona. Mira, Chuy. No quiero volver a escuchar eso de ti. Y mejor anda diciéndome dónde está Pablito porque lo quiero ver. ¿Qué te pasa, Chuy? ¿Qué no me entendiste de lo que te dije? ¿Dónde está Pablito? Sí, patrona. Lo que pasa es que no puedo evitarlo. Es que su belleza es incomparable. No seas carado, Chuy. No seas carado. Ubícate. Lo siento mucho. Busca tu lugar de trabajo. Está bien, patrona. El patrón no sé dónde está, por si acaso. ¡Ey, patrona! ¡Ey! Patrona. No vaya, ¿dónde? Chuy, ya basta. Fue suficiente. Yo sé perfectamente que tú sabes dónde está Pablo. Patrona, que no lo sé. Ya no le dije. Pero, ¿qué está haciendo por acá en este platanal, patrona? ¿Cómo no vas a saber si tú eres la hermana derecha de él? No te hagas el loco. ¿Pero usted por qué asume cosas que no son? Necesito que me digas. Mira, Chuy. Te aseguro que donde yo ve algo, vas a perder. Yo los vi muy sospechosos. Y eso para mí es raro. Patrona. Patrona, ¿qué puede ser? ¡Pablo! ¿Qué es lo que estás haciendo? Patrona, por favor. Patrona. No puedo creerlo. ¿Cómo fuiste capaz de engañarme? Tú me prometiste que nunca más ibas a estar con otra mujer que no sea yo. Eres un mentiroso. ¡Me partiste el alma! ¿Cómo es posible que me hayas mentido de esta manera? Diciéndome que soy la única. Me prometiste finalidad y lealtad. Y no cumpliste ninguna de las dos. Y lo único que hiciste fue fallarme. ¿Y todavía con quién? Me partiste el alma. Me has decepcionado, Pablito. No creí que tú me hicieras todo esto. Ay, mujer, yo te prometí ser fiel. Pero no puedo. Mira, mujer, tú sabes que soy el garañón. Y las mujeres me siguen. No hay justificación alguna, Pablito. Yo te he sido fiel hasta el momento. Y jamás, no te rías, que yo estoy hablando en serio. Jamás te he fallado. Y he perdido tantas oportunidades por serte fiel solamente a ti. Pero tú, tú no fuiste igual que yo. Pero ¿sabes qué? Tú no tienes la culpa. La culpa la tienes también. Tú fuiste la que te metiste en mi mesa. ¿Tú qué te crees? ¿Por qué me estás hablando de esa manera? Enmigo, no te metas. Yo te hablo como a mí que me dé la gana. A ver, por favor, patrona. A ver, tú. Tú me mandó a buscar. Y es solamente lo que vine. Fue complacerlo. No seas mentirosa. A ver, ¿qué está pasando aquí, padrona? Él ni siquiera te mandó a buscar. Él no prometió ser fiel, pero tú lo andas buscando. Chuy. Pablito me mandó a buscar, ¿sí o no? Patrona, lo siento. Yo me dejo órdenes, patrona, nada más. Ah, entonces sí es verdad. Así que yo no lo busqué. Él me fue a buscar. Pero ¿por qué veniste? Sabía muy bien que él tiene una mujer. Te dije que yo solamente te quería para mí porque tú eres mi garaña. A ver, patrón. A ver, patrón. Altyazı M.C.